¡Suscríbete al canal! Bienvenido Julio ¿Y usted Julito cómo está? Con frío Me parezco Me están retando Julio ¿Por qué? Porque me corrí para allá Son tantas cámaras Son muchas cámaras ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Eso es la televisión ¿Cuál es mi cámara? La 27 ¡Ya te apures! ¡Estamos atrasados! El dron El dron interno La pluma La pluma y el dron interno que anda Estamos bien Estamos bien ¿Cómo está usted Karol? Bien, con frío Está muy helado ¿Cuántos grados habían hecho? Cero grados Cero grados ¿Y sabes qué? Hicieron caso a mi llamado De la batalla del calentamiento Por Dios Sí Por Dios Voy a leer Voy a leer El ceba nos dice Yo no me acuerdo Pero era muy chico De la batalla del calentamiento Le ceba no me diga esas cosas ¿Dónde se va? Creo que era cuando estaba en el jardín Si yo también estaba en el jardín Esa es la batalla del calentamiento Habría que ver la carga del jinete No me acuerdo Jinete A la carga Una mano Otra mano Un codo Otro codo Y había que sacudirse Y había que clave Finalmente lo empezaba a moverse Yo me acuerdo Me acuerdo de eso en el colegio Estuve con los chicos Sí Eso era porque Así que Eso era porque No había calefacción En los colegios En esa época Eran otros tiempos Eran otros tiempos Otras realidades Mira dice En la batalla del calentamiento Hay que seguir La orden del sargento Soldados A la carga Con la mano Con la otra Y nos canta la canción La batalla del calentamiento Que nos cante la canción Con un pie Con el otro Algo más seguía Pero no me acuerdo más Seba Excelente Muy bien Así era Muy bien Muy bien Yo me acordaba de lo mismo Algo parecido Sí Oye Tenemos Otro saludito A ver ¿De dónde? A ver Tenemos que cantar El cumpleaños feliz ¿Qué? Sí Nos importa mucho Nuestro querido Nico Viejo tuber Está de cumpleaños ¡Viejo tuber! ¡Nico! ¡Nico! Nico Te vamos a celebrar Mañana cuando vengas Pero te cantamos El cumpleaños feliz Ahora Sí Cantemos El cumpleaños feliz Saludos Nico En honor a tu cumpleaños Te ponemos tu canción ¿Por qué? ¿Por qué? No Digamos también No quiero saber esa historia Te extrañamos Nico No sé si quieras saber esa historia Del Dani Del Dani Tío hoy Tiene algunos temas Hay rencillas pendientes Hay rencillas internas pendientes Sí Sí Se pelean el amor De la carita Esto estaba en un programa farándula Farándula Farándulizamos la mañana Oye Y al Dani Y al Dani Al tío hoy No viene hace rato Dani ¿Qué pasa Dani? El cumpleaños del Nico Nico Te queremos Cumpleaños feliz Que sean muchos Pero muchos más Te extrañamos también Y te enviamos Te vamos a guardar el regalo El saludo El malteo para mañana Y a quién le importa Malteo Tortazo De todo Eso No hay regalo No venga Nico querido De verdad De verdad amigo Un abrazo gigante De todo el equipo Un beso inmenso Y que sea un lindo Pero lindo día Que te regalone mucho Y ahí ahí hablé en serio Y me puse en serio Ya demasiado Se emocionó Se emocionó Se emocionó Le cayó una lagrimita ¿Cuántos años cumple? Oye eso es importante Nico ¿Cuántos años cumple? Mándanos en Whatsapp Escríbanos Escríbanos Estará bien No Se desconectó Se desconectó Se desconectó Sí Hablando de edad Se desconectó No importa Está desconectado Está desconectado de la vida ¿De la vida? Y a Papuri Estamos atrasados Desconectado de la vida Desconectado de la vida ¿Puedo llorar? A comprar pan Nada más Puedo llorar Ni siquiera No iba ni a comprar pan A la boca de los niños En el colegio ¿Y a quién le importa? ¿Cómo que a quién le importa A todo el mundo? A mí me da la holguita marina De repente A mí hace poquito Mira lo ignorante que soy Me tuvieron que explicar Lo que era la holguita marina Siempre lo he escuchado Que todo el mundo dice No, la holguita marina Y yo Ya en un momento Así como Eres un Lolo todavía Claro Fue una teleserie ¿No? Eres buena teleserie Yo no vi esa teleserie Pero quedó Que no se popularizó El concepto Yo no sabía No sabía Eso fue lo ahogo Lo ahogo Sí Lo ahogo Lo ahogo Necesito arrancarme ¿Cuál fue su último destino? ¿Se acuerda? Es que ni me acuerdo Eso me da pena ¿Sí? Sí, de verdad De verdad Me siento Hace bien viajar Hace bien viajar Una muy buena inversión Sabemos que hay inversiones Digamos para toda la vida Y yo creo que viajaré Una de ellas Porque de verdad Que rejuvenece mucho Cante un poco El El espíritu Hace que uno Venga con otras energías Conoce gente también A los que les gusta viajar solo Yo viajé mucho tiempo solo Bueno, sigo viajando solo Pero uno en el camino Va conociendo muchas personas Es entretenido Haciendo esa amistad En todos lados Así que Absolutamente recomendable Pero hace bien Es una buena opción De rejuvenecer Apta para el colágeno Colágeno Sí Ya estamos Más en edad En chur que colágeno En mi caso En mi caso Estoy hablando En mi caso En mi caso Ya nos estamos poniendo viejos todos Coraje No, no Pero el viaje rejuvene Sí, sí, sí Fíjate que Les vamos a mostrar Que hace un par de días atrás Estuvimos en Chiloé ¿Conocen la isla de Chiloé? Conozco la isla de Chiloé La isla grande de Chiloé Me encanta Me encanta Es muy, 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 muy lindo Estuvimos ahí Partiendo desde Portobón Por supuesto Cruzando el hermoso canal de Chacao Estuvimos ahí Que es toda una experiencia Además ¿Usted cuándo fue? ¿Fue directo? He hecho Chiloé A través de Barcaza Claro Cruzando el canal de Chacao Cruzando el canal de Chacao Y una vez Me acuerdo Hace muchos años Que estuvimos en una isla de Chiloé Pero una isla que era de Era chiquitita No era Era como isla de casa Así que hasta ahí ¿Con un cuente? No, no, no Era un Yo no Era más chica Estábamos en una gira de No me acuerdo si ¿Scout o de colegio? Sí, fui a Scout Scout Siempre lista Siempre lista Siempre me gustó hacer el Mi movilidad de manos Fue muy mala Pero nunca aprendí El signo de los Scouts También fui a Scout Sí, también fui a Scout Me gustaba Me encantaba El tallarín y la batalla Sí Oye, yo aprendí mucho Lo de Scout De hecho aprendí orientación Si uno andaba perdido Por el bosque Yo me quedé perdida En el bosque Ella, la caperucina Me quedé ahí Nunca antes Me quedé perdida En el bosque Me quedé perdida Pero se perdía a propósito O se perdía No, ni siquiera a propósito Se perdía, no Me perdía En la noche Era a propósito En la noche Era a propósito No queremos saber Tantos detalles No, es que ya no me den Cuerda Ya Mejor Como dice Una dama no tiene memoria Exacto Sí Bueno Estuvimos en Chile O recorriendo Diga Yo mejor me quedo callada Porque si no ¡Ah! ¡Ah! Le doy cuerda ¿Qué estoy haciendo? Sí ¿Qué estoy haciendo? ¿Viste? ¿Viste? ¿Vos ser tu psicólogo? Sí, no necesito Ni siquiera sillón Aquí estamos Aquí estamos En la consulta gratuita Cuéntanos ¿Cuál es tu problema? Qué miedo Muchos ¿Cuál de todos? ¿Por cuál empiezo? Todo comenzó Cuando yo tenía ¿Cuál de todos? Cuando no había nacido Fui al bosque Se portaba mal Caro cuando estima ¿Era mal portada O bien portada? Bien portada Bien portada Sí Mira, pero la cara Que pone Nacho ¿Le crees tú o no? No No, cierto No le creemos Yo le creo mucho No, bien portada La niña Pero mira la cara Mira la cara que pone Así como Créame, por favor Mamá, cierto que sí Mamá ¿Qué dirá la mamá de Caro? No, ese ya No tengo contigo Decía mi madre Caso perdido Caso perdido No, bueno Buenísimo Estuvimos en la Isla Grande Chiloé Partimos nuestro recorrido Desde Puerto Montt Donde cruzamos por El hermoso canal de Chacao Que es toda una experiencia En la puerta de entrada Hay vuelos que van directo En todo caso Y aterrizamos Llegamos en Ancud Lo que ustedes están viendo ahí Bueno, son varias tomas Pero eso es el Fuerte San Antonio Uno de los lugares que Es uno de los destinos turísticos Que tiene este lugar Fíjate que Bueno, va a seguir pasando las imágenes Pero ese fuerte Que está en Ancud Que es la puerta de entrada Hacia la Isla Grande Chiloé Era el lugar que los españoles Tenían para resistir La toma de la isla Acuérdate que Chiloé Se independizó Tiempo después que el país El país independizó ¿Cuánto fue la independencia de Chile? ¿Cuándo fue? ¿18 de septiembre de 1810? No No, pero yo juraba que el 1810 fue antes 12 de febrero Que es el día de mi cumpleaños Por lo demás ¿Han tratado? 1818 8 años después 810 fue la primera junta de gobierno Que es lo que se celebra Las fiestas party y todo eso 8 años después En 1818 Un 12 de febrero Se firma el acta de independencia Si no me equivoco en Talca Y 8 años después Del 1818 Es que recién La isla de Chiloé Pasa a manos de los chilenos Fue un lugar Que siguió en manos De los españoles Y que ese fuerte Que les mostrábamos ahí Era el lugar Que tenían los españoles Para de alguna forma Hacer resistencia A las embestidas chilenas Para hacerse de la isla Cuando ya todo el país Era chileno Parte de la historia Un bonito lugar Que es la puerta de entrada Para hacer el recorrido De Ancú Donde uno Además puede Bueno Tienes la catedral Recordemos que Ancú Estás Me puedo estar equivocando 78, 79 Si no me equivoco Era la capital De la isla Posteriormente pasó Ese reconocimiento A Castro Pero Ancú Está como la antigua capital Está lo que en definitiva Es la catedral Donde sigue estando El arzobispado Una plaza de armas preciosa Hay un museo bien bonito Y de ahí Encumbramos también Rumbo hacia otra localidad Muy bonita De la isla de Chiloé Que es de Alcaue Que es lo que tú Estés La feria de Alcaue La feria de Alcaue De artesanía Que es muy popular Muy conocida Y que estuvimos Las cosetas que venden ahí El paisaje La gente Y tiene una particularidad Los talecos hermosos Tiene una particularidad Esa feria Son los mismos que venden En Santa Lucía Que es una de las únicas ferias Si no la única Que es Bueno Es la única en realidad Que vende productos Netamente O exclusivamente Chilote Sí No traen de ninguna parte Porque Tú vas a una feria artesanal Y te dice Mira Esta cosa Que es de Lara Que no sé qué Pero tú ves Dices Madín China Entonces al final Son unos talecos maravillosos Y hilados ahí mismo No son preciosos Yo tengo muy lindos recuerdos De la feria de Alcaue Entonces Este lugar En definitiva Es Esta feria La característica que tiene Además de los distintos productos Es que Es el producto Netamente chilote Ahí en La Vimos de Alcaue Vimos la iglesia Tú sabes que La iglesia El tema de las iglesias Bueno ahí solo hay una Yo tengo Teníamos más Pero ¿Sabes qué? Tengo recuerdos de playa No sé si es la misma playa Pero sí de una playa Que hacía mucho Pero mucho frío Y dijimos Bañémonos Se metieron al agua En Chile Y Y andábamos O sea No, no era invierno Pero era Me dio una holguita marina Ahí te dio una holguita marina Me dio una holguita marina Y dijimos Ya vamos sin ropa todos Sin ropa ¡Eso! No 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 Vamos Cuéntame más Queremos saber ¿Y hay fotos? ¿Y hay fotos? ¿Y hay fotos? Eso Todo se sabe hoy en día Con la tecnología Oye Pero claro Ahí Y ni Éramos niños Mira Éramos niños pequeños Es que si nos mojábamos la ropa Después ¿Cómo nos abrigábamos? Sí Muy bien Bien pensado Bien pensado Bien pensado Mira la cara Una loquilla Ah ya No me recuerdo Oye ¿La isla de los grupos de Chiloé? Sí pues Le estaba diciendo ¿Cómo que no importa? Le estaba comentando Que hay un circuito también Otro de los circuitos que hay turísticos Que hay en Chiloé Es el tema de las iglesias En Chiloé hay más de 80 iglesias En total Pero solo 16 Están dentro de un circuito turístico Que son parte de Son patrimonio de la humanidad De hecho Preciosa Y que uno puede hacer esa ruta Están en Castro Dalcaue Kemchi Ya que linda Chonchi Bueno y distintos otros lugares Ahí hay solo una que es la de Dalcaue Que tiene unas distintas particularidades Que se diferencian por sus colores Dependiendo del lugar donde están Las tejitas Las claro Y tienen muchas historias Hicimos todo ese recorrido Dalcaue Y después nos fuimos A lo que ustedes están viendo ahí en imágenes Esto es el curanto al hoyo El famoso curanto al hoyo Con hojas de nalca Hojas de nalca Qué rica la hoja de nalca El curanto a la olla Que es el famoso cocimiento Que uno realmente come Ahí se tapa con hojas de repollo Pero ahí el original Está en Chiloé Donde es el curanto al hoyo Que fíjate Bueno yo era un poco ignorante Con el tema Y llego allá Y lo pruebo Y claro un poco más seco Porque uno cuando Para los que son más del norte Digamos De Chiloé por supuesto El curanto Cuando tú lo pides en algún lugar Está en un plato Con caldo Con todas las cosas Y está la sopa Acá Es un plato seco Y con un pocillo De caldo al lado Digamos Que se prepara Aparte Aparte Pero de verdad Muy rico Ese ahumado Que tiene la carne Cuando uno la come El pollo Bueno los mariscos Un plato tradicional Además del milcado Y el chapalele Que son parte de la tradición Quiero comer curantos Con chapalele Y que son papas Bueno ahí la gente No sé si hay alguien de Chile Que nos pueda hacer bien La descripción Porque el chapalele Entiendo que es una Es papa cocida con harina Papa rallada Claro Papa rallada Y hay una La diferencia del milcado Es que una lleva Una es frita Y la otra es Sí y lleva Ahí se me fue la palabra Esta grasa frita No es tocino Es como chicharrón Chicharrón Eso Chicharrón Qué delicioso Entonces con la diferencia Con el milcado O viceversa A ver si alguien de ahí Nos puede como aclarar eso Pero es más o menos Parecido Y que se pone dentro De un hoyo Que se tapa con Es un hoyo como este Por ejemplo Y hay piedras Piedras, piedras, piedras Piedras calientas Que se comienzan a calentar Por unas dos horas Y ahí ya se va a poner Una capa primero Qué sé yo La carne Después los mariscos Después otra capa Con el pollo Después otra capa Con no sé qué Y ahí ya Después de unos 50 minutos Se hace el destape Que es otro Rito cultural De la zona Además del curanto Yo tengo En Instagram Tengo un video No sé si lo estoy Ahí improvisando Revisemos Si miremos Busquemos Arroba JulioSanche Quión bajo Ahí hay un video Precisamente del curanto Porque mostramos Un poquito la preparación Oye Y si encontramos Además imágenes O diferencias En la receta De chapalele Y del Milcao también ¿Sabes qué? Bueno Voy a leer Algunos de los mensajes Que nos hablan Del saludo El Seba nos dice El saludo es cao Vamos a retroceder Un poquito Lo que estábamos conversando El saludo es cao Tiene algo muy choro El dedo gordo Protege al dedo chico Y el fuerte Cuida al pequeño Tal cual Mira Tiene ese simbolismo Lindo Y pregunta también Otro Seba Dice Julio ¿Llegaste al hito cero El final de la carretera Panamericana? No No Es una de las De los pendientes Que hay para 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 volver Oye Volviendo al tema De los scout Perdón Lo disperso ¿Así? Que ha ido perdiendo fuerza Que ha ido perdiendo fuerza Y que una lástima No solo por scout Sino que otro tipo de actividades Que uno hacía con gente Mira ahí Perdón Volvemos a Chile Volvemos a Chile Volvemos a Chile Ahí lo estamos viendo Entonces Esta preparación A ver si podemos poner ahí El video ¿No? ¿Se puede? Esperemos que parta de nuevo Hice el pollo A ver Claro Es que tiene Ahí está Estoy en algún lugar De la comuna de Alcaue Que hermoso Donde se está preparando Un curanto al hoyo El típico curanto al hoyo Más característico Casi un emblema cultural De esta zona Y con esta vista además Estamos en una estancia En un fogón y alojamiento Así se llama este lugar La posada Donde están preparando Este curanto Y donde ya pronto Van a destaparlo Que es parte de otra Especie de rito Cuando uno viene Y disfruta No solo la comida Sino que la experiencia Estamos disfrutando De este lugar Se los quería mostrar Y con esta vista maravillosa Ahí con la bahía de fondo Vamos a disfrutar Y vamos a ver ahora El destape Y vamos a comer Por supuesto El curanto En el hoyo ¿Cómo lo van a la revista? Los chapalele ¿Qué es el chapalele? Papa cocida con harina Ya El milcado Que sacaron después ¿Qué es el milcado? Papa cocida con papa cruda Y rellena con chicharrón Ah, ese es el milcado Y después sacaron Las carnes El cerdo ahumado El pollo La longaniza La papa ¿Y después? Los mariscos Los mariscos Al final Sí, al final Y ahí se monta el plato Y ahí se monta el plato ¿Viste? Van un plato bajo Con los mariscos Con los mariscos Con los mariscos al lado Obviamente un poquito De vino tinto Que amerita Agüita Sí, claro Pero amerita No va a ser Solo para el sabor Y además El caldo Que está al lado Y ahí sería La preparación Pero mira esa imagen Qué lindo ¿Cómo no nos van a dar ganas De viajar, Julio? Es un lugar Que hay que Bueno, además También estuvimos En la isla Aucar Que es una isla Que Francisco Colano Definía como La isla de las almas Navegantes Es una isla Muy chiquitita Está en Kemchi Kemchi Lo más me acuerdo De Kemchi Está unida Por un puente Que construyeron Para unificar Ambos lugares Que es preciosa Además tiene postales Como de estas películas Como de 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 estas películas Medias de terror Una inglesa Que se da al fondo Y además al frente Un cementerio Es que es buenísimo Es muy llamativo El la isla de buscar Que también es un lugar Para recomendar Todo esto es gratuito En todo caso Y también Estuvimos en Un sector llamado Las Cascadas de Tocóigo Esto también está en Alcaue Precioso Precioso Ahí sí Un costo de alrededor De 3 mil pesos Para poder entrar Las Cascadas de Tocóigo También están Ahí en imágenes Las Cascadas que vieron Seguramente Los apoyos Esa también Es otro destino Por supuesto que Está Castro también Castro con los palacitos Que es un lugar Imperdible La iglesia La plaza de Castro Donde está esta iglesia Amarilla No digo el mall de Castro Esa es la que me estaba Acordando justamente No sé si es tan atractivo Pero para mucha gente Sí Para mucha gente Sí Y bueno Además está Sin decirlo polémico Mall Claro Y tantos otros lugares Está Quellón También Es como el otro extremo De la isla Porque uno cuando llega Desde Puerto Montt Llega a Ancud Hace Ahí se baja Ancud Y ahí Llega En la primera parada Y al otro extremo De la isla Está precisamente Lo que es Quellón Pero esto es solo una pincelada De lo que uno puede hacer En Chiloé Porque hay muchos Muchos lugares Nos quedamos cortos en tiempo Por supuesto En el viaje Pero hay muchos panoramas Que hacer Tú decías Que existe otro tipo De recorridos también Así que Oye Y parte del recorrido Y recordar también Los mitos que hay Sobre Chiloé La isla de los brujos Que hay muchísima historia También asociada Absolutamente Los sementes No sé Es un área turística Que es muy linda De recorrer Y sobre todo No solo de paisajes Sino de historia Y de su gente Que eso es lo más maravilloso Sí Es lo más lindo Que tiene Chiloé Además El sur de Chile Mi querida Caro Tiene eso Donde la gente Tiene otra disposición Donde cuando te invitan A tomar un té Tienes que tomarte el té Porque si le dices Que no Es una ofensa O te invitan a almorzar Es lo mismo O si dejas comida En el plato Cuando tú estabas almorzando Y te invitaron También es una ofensa O sea Imagínate un poco La amabilidad Lo afable que son Y que tienen otro Otro prisma Otro aura Y que de verdad Que se agradece Y el sur de Chile De verdad que un lindo destino También en este recorrido En este recorrido Que vamos a hacer Vamos a hacer el norte También por supuesto Pero Pero Qué lindo recorrido Corre nuestro país Julio Hasta las papas Son más ricas En Chiloé Bueno Está considerada Ojo Y no es broma No se ría No se ría Nato Sí Hasta las papas Son más ricas Si es verdad Oye pero No es broma Porque de verdad Es una de las mejores Papas del mundo Sí Considerada una de las mejores Papas del mundo Imagínate una papa frita Con una papa en Chiloé Sabrosito ¿Le gustan las papas fritas? Me encantan las papas fritas Este un día Como para comer Papas fritas Con el frío Sí Harta caloría Unas papas fritas en gajo Con harta mayonesa Con harta mayonesa Estamos sufriendo esta hora Vamos a comer papas fritas Yo conozco gente Que come frituras en la mañana Pero frituras de ese tipo Papas fritas No yo Me gustan Pero nunca lo he hecho en la mañana Bueno Los gringos ¿Qué? Claro Tienen un desayuno ¿Qué? Desayuno ¿Qué? Muy importante Oye el otro día leí Por qué No sé si ustedes saben eso A ver No pero dale ¿Sabes por qué se le dicen gringos A los gringos? No Porque en la batalla De Estados Unidos con México Años atrás Por tema de independencia Etcétera Los mexicanos Que tenían una Hacían referencia A los green Que eran los hombres de verde Los militares Cuando los veían Hacían green go Así como Ándate Green go Entonces de ahí Se quedó la ¿Cuántos aprenden el matinal? Lo pasamos bien La tradición Por eso se le dice gringos Porque hay una tradición No sé si En mexicana propiamente tal Pero es como un poco De la frontera De donde le decían Cuando veían Los militares estadounidenses Llegaban El tema de las batallas O a lugares La gente ahí Le decía gringo Gringo Así quedaron como gringos Bueno Oye Oye Que bueno Igual que el ok ¿Sabes por qué se dice ok? No A ver Estaba esperando El quién le importa ¿A quién le importa? No Estoy bateando ¿Estaba bien el rating? ¿Soy el director? ¿Estaba bien? Vamos Sigamos El ok viene de También el tema militar Cuando lo En el tema de las batallas Volvían los batallones A reportarse con sus superiores Y decían Decían Zero killer Zero killer O sea No hay muertos Fuimos una buena expedición Zero killer Zero killer Y finalmente La definición El cero Con killer Quedó como ok Entonces ok significa ok No hay muertos Zero killer Estamos bien Estamos bien Oh Señor director Estoy esperándole a quién le importa Por favor Hay tanto que aprendí hoy día Se pasa bien Y se aprende Uno va aprendiendo en el camino Uno aprende todos los días Sobre todo con nuestra matina No solamente el viejo tuber El viejo tuber El viejo tuber También hay un nombre sabio Oye Bueno y vamos a leer Mira dice Nuestro querido Oseana dice No solo las papas chilotas Sino que el ajo chilote Es maravilloso Toda la razón El ajo chilote Son unos tremendos ajos El ajo chilote ¿Y a quién le importa? Sí nos importa Y en las plazas Es común encontrar figuras De la mitología chilota Estas de madera o cemento ¿Cómo no hablar De las leyendas chilota? Bueno por ejemplo Dalcaue Eso Dalcaue Se llama Dalcaue Porque hace referencia A las dalkas Las dalkas Son embarcaciones Un poquito más chicas Digamos Que se usaban mucho En la zona Entonces Como era lugar típico De las dalkas La gente lo identificaba Mira el lugar De las dalkas Que era Este sector Y que en definitiva Bueno Mutó un poco el nombre A Dalcaue Y que nos decían además Que habían otras tradiciones Ahí La gente local Que Para el tema De las conchas Que recogían Las mujeres hacían Ese tipo de trabajo Y los hombres Eran los que se quedaban Cuidando A los niños En la casa Y todo eso Queda un poco La inversa Dentro de la tradición Popular Histórica Digamos Que el hombre El que sale a trabajar Y la mujer se queda En ese tipo de contextos Era la mujer La que salía A trabajar Y el hombre se queda Oye Y eso se será Porque las leyendas Decían que del mar Venían a robarse A los hombres No sé si del mar Algún bar Que se llamaba Había un lugar Alguna cantina Que se llamaba El caleuche Por ejemplo Puede ser Claro Claro Igual nos decían Que en todo caso Eso respondía Que las mujeres Como tenían Los pies Las uñas más largas Podían recogiendo Por la Pero bueno Parte de la Parte de la historia De lo que uno va aprendiendo Ahí cuando hace Este tipo de recorrido Tenemos El caleuche Caleuche El trauco El trauco ¿Qué otro? ¿Qué otro? Había otro Un nombre La pincoya La pincoya Y había otro nombre Que no era el trauco Pero que tenía otro nombre Raro también El Que era un mono Un mono ¿Cómo era ese mono? ¿Cómo era ese mono? ¿Dónde lo vio? ¿Qué paréntesis que hemos? Queremos saber ¿Dónde vio ese mono? ¿Dónde vio ese mono? Uy Uy Yo les cuento después Otro día ¿De dónde lo vio? ¿Dónde vio ese mono? ¿Ese mono? ¿Qué vida? Es que anoche Soñé muchas cosas No lo queremos saber ¿Quieres saber? ¿Y a quién le importa? Seba, ayúdame Por favor Ahí está escribiendo el Seba Está escribiendo el Seba Ahí no me ayuda Oye, bueno Los sueños de caro Ahí se arranca con el mono No, oye, ¿cómo? Ay, en reírnos, ¿no? Pero yo me empiezo a tomar el pelo Mira El monito Mira Queremos saber ¿Qué fue el mono? ¿Y a quién le importa? ¿Cuál fue el mono que vio caro en algún momento? ¿A qué mono? ¿A melame? ¿A qué? ¿Cuál? El mono mono ¿Se acuerdan? Voy a hacer un recuerdo vintage ¿Se acuerdan alguna vez el mono mono? Un mono de peluche que se chupaba el dedo Dominica Kiowa Koku no Hidaina Pianista Era chico, no me acuerdo Perdón, esto va a quedar No Ya te hice Te vamos a hacer sticker ahora Serás viral En todos los Whatsapp de Chile y el mundo No, no me acuerdo No, ya, ni por supuesto No, ya, ni por supuesto No, no, lo mismo Era un peluche antiguo Ya Que tenía un dedo No, no, no No voy a hacer Que se lo estoy Me dice que por favor no lo haga No, no lo voy a hacer No, no Estamos hablando de Hoy día no Un mono Estamos hablando, ¿verdad? Dios mío Estamos atrasados Estamos divirtiéndonos hoy día a costa mía Sí No, pero está bien Hace bien reírse Oye, invitarlos en En Arroa Julio Sánchez-bajo Hay también más videos de otros lugares en Instagram Maravilloso De verdad que rico Este poco tema Sí Es un bálsamo para la gente Es un bálsamo Es viajar A pesar de los tacos A pesar del frío que estamos sufriendo Mucho taco durante esta jornada, claro Sí Demasiado frío Y ¿sabes qué? Julio y todos Y Nachito Y todos El Seba me salvó Dice El Tren Tren Y Kai Kai Bilú ¿Qué? ¿Qué? Búsquenlo Gracias ¿Seba en Tren? Tren Tren Y Kai Kai Bilú Gracias Seba Sí Es un jerogón Es un mono raro Es el jerogón Yo del Seba ¿Qué explica el mito Tren Tren y Kai Kai Bilú? La tradición dice que en la antigüedad En la antigüedad, digo, el territorio insular de Chiloé Habría sido una única franja de tierra plana Unida completamente al territorio continental de Chile Y un día apareció una serpiente monstruosa Llamada Kai Kai Bilú E inundó las tierras bajas Valles y montañas Subligiendo a toda la flora y la fauna Es decir, una serpiente Era un mono raro Y usted Entre una serpiente y un mono raro Es como mucha diferencia Una víbora Oye, pero es una... Es una... ¡Ya papure! ¡Está abrazado! La yoconda La yoconda La anaconda No fue malu No fue malu ¿Qué estaría haciendo ahí Leonardo da Vinci pintando a la yoconda? Estaba el Kai Kai Bilú A lo mejor ahí viene la historia de la popular yoconda Sí Es el señor director de regalo Es parte de lo que nosotros conocemos Y gracias Seba por entenderme Y saber que relaciono un mono con una serpiente Y además una gran serpiente Una gran serpiente Sí, extraña Una víbora Una víbora No, yo no Se acusa solita Según la leyenda ¡Tendurita! Entonces Según la leyenda La serpiente fue la que separó a Chiloe del continente Oye, eso es importante Es importante Vean, ha sido bien grande la serpiente Porque hay harta distancia entre la isla Harta distancia Y Puerto Juan, por lo menos, que es lo que está más cerca Era una tremenda La serpiente Ya, basta Esto tiene que ver No se me descuadre Esto tiene que ver con los sueños que ha tenido No sé No sé algo, me falta Ya Ya ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? Pero aquí está Muchas gracias 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 Julito Julito querido Chao, muchas gracias Gracias Julito Debuto y despedido Es que le voy a dejar más café Denle más café a la cara, por favor Necesita más café Gracias, falta más azúcar Ay, que no puedo hablar que me da risa Señor querido, gracias por aguantarte Oye, gracias a ustedes por la invitación No, gracias por llevarnos de paseo Sí, pues en esta sección Vamos de paseo Nos vamos de paseo Ahora me pongo triste Ahora se puso contenta Oye, pero espérate Yo tengo un reclamo ¿Qué he tenido un reclamo? Me están despidiendo justo en el mejor momento No, quédate Julito, puede quedarse En la casa Quédate Justo cuando tenemos hambre Y cuando están esas cosas No, pero quédate No, pero quédate De ahí lo van a Quédate Julito En su casa viendo el matrimonio Quédate, sí, quédate Quédate Te invito a un helado Oye, vamos a tener No te vayas Julio No, no se vaya nadie Porque Él iba a decir otra cosa Por favor Ya, por favor No se vaya No se va a derretir No se va a derretir Porque hace mucho Tío Hace Muchísimo Tío No se va a derretir Se le va a derretir Los helados No se va a derretir Nada Oye, miren qué rico Cosa va buena La papura Estamos atrasados Taleta se está con nosotros Maravillosa Y vamos a conocer más De este tremendo emprendimiento De esta tremenda organización Y estos exquisitos sabores Pero vamos a tener Pero vamos a tener